Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer hoy? Te veo un oso buco ahí, me parece. Epa, no te asustes que no lo vamos a hacer como si fuera un puchero, ¿eh? Ah, bien. Vamos a hacer un oso buco como si fuera un bise. Bien. Pero con una técnica de cocción apropiada para que no quede duro. Claro, porque es dura, es una carne dura. Exactamente. Uno muchas veces piensa en un oso buco y dice, no, no lo puedo hacer a la plancha porque sale durísimo. Claro. Por supuesto, no lo vamos a hacer a la plancha, lo vamos como a abracear dentro de una cacerola para que se cocine despacito y con algo de caldo y que quede tiernísimo y lo podamos servir como si fuera un bifecito, ¿eh? Bien. Y lo vamos a acompañar con un puré especial que se termina con algunos vegetales y con huevos y se hace al horno, ¿eh? Muy bien, puré con vegetales. Exactamente. Es un puré muy rico que ya van a ver que es una excelente opción también para tener una posibilidad diferente cuando queremos comer un purécito. Está bueno, está bueno. Así que bueno, ¿querés que te cuente un poco los ingredientes? Contame los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar sal y pimienta, aceite, algo de vino tinto, un poco de huevos, también algo de harina y caldo. Vamos a utilizar los osobucos. Vamos a utilizar también algo de papa y cebolla, un poco de mostaza, algo de manteca y finalmente queso rallado o para rallar. Y con eso vamos a hacer un buen plato y un plato económico que es una buena opción para utilizar este corte que muchas veces lo utilizamos solamente en guisos, en estofados o bien en los clásicos puteros y no tenemos una opción como un poco más fresca para utilizarlo. Así que es una buena manera de utilizar este corte económico y también, por supuesto, que es nutritivo, es caro. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a ver cuánto sale esto y atención chicas porque vamos a usar osobuco de otra manera. Eso mismo, vamos a ver entonces un osobuco con poré subis, el costo es de 25,35, lagarto, 6,34 la porción para una familia de cuatro integrantes. Está bien. Es un muy buen costo realmente. Otra forma de usar el osobuco. Eso mismo, así es.